Calcula el área del rectángulo gris a partir de los datos de los rectángulos a los que está superpuesto. Es el problema que resolveremos en este video. Hola, ¿qué tal? Estás en PowerMatch o Antonio Sandoval. Y en este video verás cómo resolver este problema del rectángulo gris superpuesto. Vamos a darle. Mucha plática, poca acción. Dale. Tracemos algunas líneas auxiliares en este problema. El problema te pide calcular el área del rectángulo gris que está superpuesto, o sea, arriba de estos dos rectángulos que les vamos a llamar R1 y R2. Este 2 está feo. Ahí está. Parece una Z. No le hace. Le da las medidas del rectángulo 1, que es 7 de base, 8 de altura. Rectángulo 2, 7 de base, 6 de altura. También te da información sobre el área del rectángulo que no está superpuesta, que son 36 centímetros cuadrados en el rectángulo 1 y 26 centímetros cuadrados en el rectángulo 2. Para calcular el área de este rectángulo vamos a completar sus medidas o dimensiones. Esta parte que está superpuesta no la conozco. Letra A. Esta parte que está superpuesta también, que va a ser como la base del rectángulo que está superpuesto en R1. Letra B. Observa algo. Este lado mide B más 2 y este cacho del rectángulo gris está salido de la superposición, o sea, no está sobre el rectángulo. Aquí también tenemos un cacho de 2 centímetros que no está sobre el rectángulo. Bueno, sobre los rectángulos superpuestos. Y al ser estas dos medidas iguales, quiere decir que esta partecita también mide B, ya que los dos lados tendrían que medir B más 2. Bueno, lo que valga B más 2. Y este cachito no lo conocemos, C. Ahora, para conocer A, B y C, vamos a plantear algunas ecuaciones. Observa que este lado que mide A más 2 es igual a este lado que mide C más 3. Entonces podemos decir que A más 2 es igual a C más 3. Quitamos 2 en ambos lados y te queda que una A es igual a C más 1. Esa información la vamos a guardar ahí porque nos sirve. Es la primera ecuación. Ahora, a partir del rectángulo 1, observa que la parte del rectángulo gris que está superpuesta, que es esta área azul, la puedes obtener si al área de todo el rectángulo 1 le quitas el área que no está superpuesta. Entonces calculemos esa área del rectángulo azul. Área es igual al área del rectángulo 1 que es 8 por 7, son 56, 56 centímetros cuadrados, menos los 36 centímetros cuadrados que ya teníamos ahí. Entonces te queda que el área son 20 centímetros cuadrados. De igual manera, si al rectángulo 2, bueno, al área del rectángulo 2 le quitas la parte superpuesta, te va a dar el área de este pequeño rectángulo rojo. Entonces vamos con el rojo. Área va a ser igual a 7 por 6 que son 42, menos los 26 centímetros cuadrados. Y esto te da 16 centímetros cuadrados. Con esa información tú puedes plantear un sistema de ecuaciones de 2 por 2 utilizando las áreas y resolver las 3 ecuaciones que tenemos. Es lo que se va a hacer en este ejercicio, pero vamos a resolver algunas ecuaciones de una manera muy particular que ahorita vas a observar. A eso se le llama estrategia. Tomando en cuenta solamente el rectángulo azul, el área pues va a ser base por altura. Entonces esa A por B te tiene que dar igual a los 20 centímetros cuadrados que habíamos dicho que valía. Porque recuerda que esto vale 20 centímetros cuadrados completo. Y el área del rectángulo rojo, observa que la base es B y la altura es C. Ah, pero lo puedes poner también como C por B igual a 16. Y así tienes 1, 2, 3 ecuaciones con 3 incógnitas para poder resolver este problema. Ya que, no coloque aquí, el área del rectángulo rojo es de 16 centímetros cuadrados completa. Ahora observa que aquí ambas ecuaciones están multiplicando por B. Y en la primera ecuación que sacamos, la diferencia entre A y C debe de ser una unidad. Porque A es una unidad más grande que C. Y todo esto como para qué o qué. Tú podrías aquí despejar B de ambas, igualar, conocer una relación entre A y C, despejar y sacar A. Después sacarse y listo. Pero aquí lo vamos a hacer diferente. Tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 20. Una opción es 20 por 1, otra 10 por 2, otra 5 por 4. Ahora en el rectángulo rojo tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 16. Puede ser 16 por 1, 8 por 2 o puede ser 4 por 4. Ahora solo nos resta la primera columna. Lo podríamos tomar en cuenta como los posibles valores de A y C. Y la segunda columna como los posibles valores de B. Ahora solamente nos hace falta observar en cuál de los casos el valor de A y C se llevan por una unidad. Aquí 20 y 16 no me sirven, se llevan por 4 unidades. 10 y 8 no me sirven, se llevan por 2 unidades. 5 y 4 sí me sirven, se llevan por una unidad. Y pues el valor de B es el mismo justamente en este caso. Bueno, también en el otro, ¿verdad? 2 y 2. Pero la diferencia entre unidades de A y C hacen que los valores para A, B y C sean A igual a 5, B igual a 4 y C igual a 4. Y bueno, aquí confirmamos que este sí es un cuadrado. Entonces esto me dice que toda la base del rectángulo gris es igual a 2 más 4 que son 6 centímetros. Y toda la altura del rectángulo gris que son 7 centímetros. Escribo mejor de lado. Por lo tanto, el área del rectángulo gris que buscábamos es igual a 7 centímetros por 6 centímetros que son 42 centímetros cuadrados. Coincide con el área del rectángulo 2, ¿vale? Y esa es una manera de llegar al resultado. ¿Puedes llegar de otra forma? Sí. Te invito a comentarlo o hasta generar un video en el que puedas hacerlo de diferente manera. Y si no estás suscrito o suscríbete a este canal, te invito a hacerlo en este momento. Activa las notificaciones para que veas en este momento estoy subiendo videos para ti. Por aquí YouTube te va a dejar algunas recomendaciones de este tipo de videos. Por lo que mejor se adapte a tus necesidades en este momento. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y sigue consumiendo videos de PowerMath. Venga, saludos. ¡Gracias!